Ahí mi papá enseguida me dijo, mijo, la vaina es que tú aquí no te vas a quedar, tú vas a estudiar, tienes que estudiar. Y bueno, papi, yo empecé a estudiar tarde, poquito, y mi papá se esmeraba en enseñarme a estudiar, él insistía en hacerme las tareas, insistía en hacerme las tareas, por eso yo perdía los años, pero yo dejaba que él me ayudara. No es que él no fuera bruto, mi gente, él lo que pasa es que tenía una inteligencia diferenciada, un día me llegaron una pregunta del colegio, yo estaba llegando, papi, en el monte sin luz, nada más estaba la luna clara y yo llegué y le pregunté, papi, mira, tengo una tarea aquí con el mechón al lado, me preguntan qué queda más lejos, Bogotá o la luna, me dice, papi, bueno, párate ahí, tú alcanzas a ver a Bogotá de aquí, yo le dije, Bogotá, Bogotá no lo veo, y la luna, ahí está, usted para qué preguntas, marica, la luna está más cerquita. Gracias. 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 Gracias.